Su niñez la vivió en San Arate, el progreso, lugar donde nació y creció junto a sus tres hermanos. Cuando tenía 13 años, Lidia Vances emigró a la capital con su familia para buscar un futuro mejor y a sus 16 años dedicándose solo a estudiar, decidió ir en busca de una oportunidad laboral que le dejara ingresos económicos. Justo me entero que McDonald's daba la oportunidad a jóvenes para poder entrar a trabajar, entonces voy a tocar las puertas de McDonald's, McDonald's que está ubicado en la avenida Petapa, pregunto sobre si hay oportunidad para trabajar y me atiende una persona muy amable, me dan oportunidad de hacer un día de prueba, en ese día de prueba pues me di cuenta que realmente McDonald's era lo que yo estaba buscando, era mi primer trabajo. Al desenvolverse exitosamente en su día de prueba, Lidia fue contratada por una de las empresas más grandes del mundo. Yo entré en el área de servicio como colaboradora, lo que hacía era pues atender a los clientes, verdad, estaba ubicada en las cajas registradores y pues ahí mi labor principal era atender la orden de los clientes, tomar la orden, darle la bienvenida. Lidia tiene 19 años de trabajar para McDonald's, una cadena de restaurantes que le ha dado las herramientas para superarse y demostrar que con esfuerzo se logran hacer los sueños realidad. Y es que poco a poco esta madre de tres hijos ha ido escalando cada peldaño, dando pasos firmes en su vida profesional, trabajando en todas las áreas, incluyendo el área del salón, autoservicio, servicio a domicilio y cocina. Luego de los tres años tuve la oportunidad de aspirar a una posición mayor, verdad, que era la posición de coach o compañero guía. Entonces me dieron la oportunidad, pasé un examen que tuve que pasar, verdad, y luego ya trabajé durante un año en esa posición de coach. Luego de esa posición de coach estuve en la posición de trainee, ya para pasar al área administrativa, en esa etapa pues estuve cuatro meses, luego de esa etapa entonces ya pasé al área administrativa iniciando como swing manager. Ese puesto lo desempeñó durante un año y después recibió un ascenso pasando a ser segundo asistente, pero poco tiempo después asciende a ser primer asistente, sin imaginar que seis meses más tarde, en el 2006, lograría alcanzar su meta más deseada, ser gerente de restaurante en McDonald's, Las Américas, puesto que le dio en dos ocasiones el reconocimiento de gerente del año en el 2009 y 2011. Cada vez que venía una nueva oportunidad de crecimiento era como, wow, no lo puedo creer que McDonald's esté confiando en mí, verdad, está confiando en mis capacidades y dándome la oportunidad de crecer. Entonces era una emoción bien grande, no solamente para mí, sino también para toda mi familia. Yo definiría a Lidia en tres aspectos importantes de su vida, es una mujer soñadora, emprendedora y apasionada definitivamente por lo que hace. Su dedicación en el trabajo le dio a principios de año un logro más, pues recibió la oportunidad de ser consultora de entrenamiento, haciendo consultorías en 23 restaurantes McDonald's en todo el país. Una de sus pasiones definitivamente era entrenar, hoy en el mercado, en todos los McDonald's contamos con gente, con gerentes en los que ella ha aportado mucho a su carrera profesional y hoy son gerentes exitosos gracias al involucramiento que ella tuvo en el proceso de su desarrollo. Su crecimiento dentro de la empresa también ha sido el resultado de la preparación que ha recibido y es que trabajando en esta cadena de restaurantes tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad Galileo. Yo pude concluir mi carrera universitaria, pude graduarme, obtener una licenciatura en Administración de Negocios y Servicios y para mí eso fue un éxito bien grande, porque de mis cuatro hermanos solamente yo he podido graduarme y eso para mí es bien motivante y también considero que es bien motivante para mis hijos. Lidia no solo es un orgullo para sus seres más cercanos, McDonald's también se siente orgulloso de tenerla en su familia. Y gracias a sus logros, el año pasado fue premiada con el galardón más importante que la empresa otorga a nivel internacional, el Ray Kroc, que recibió en un viaje con todos los gastos pagados en Orlando, Florida.